Bueno, mi amor y cacho, la chica con los nortes, 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 la chica con los nortes. O vaya mi cacho. Y el primero que me toca, es que no hay Dios, sin mí, sin mí te voy a dejar, es la pichón. Sufira por mi querer y serás feliz como yo. Si es así, hoy seguiré, voy feliz, pero es mi amor Si piensas que te voy a negar, sufrirán por mi querer y serán felices como yo Si es así, hoy seguiré, voy feliz, pero es mi amor Quiereme, quiereme, con locura, quiereme, quiereme, con amor Quiereme, con amor, quiereme, con amor, quiereme, con amor Pasito de Monterrey, Pasito de Monterrey, Andresito, la amenazo Poco, poco, poco Para Cali, allá de España, Madrid, te mate Pasita, su hermano, te mate mi cosita Pini, Isidia, Olo Monterrey, con cariño Ahora señores y señores, en el escenario, Chacaliki, Trans, Super, Super y Macri Las chicas de Monterrey, necesitan los sin alta ¡Parecita! ¡Más chicas de Monterrey! ¡Más chicas de Monterrey! ¡Está todo muerto! ¡Está de parranda! Las chicas de Monterrey, ¿qué salen? Y los papeles, jueesitos, Luis Arrete y Quinta Los Juárez Tan solo mi tigre guitarra me recordarán 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 ¡A salude! ¡Feliz año 2023! Para mi cariño Carlito Puez En Argentina, Buenos Aires ¡Hola! ¡San Juan del Universo! Aquí está la voz del pueblo El engreído de la faintería William Palomino ¡Chacaliti! ¡La super, super imagen! ¡Chacapichón! ¡La voz sensual! ¡Ay, Chacalocas! ¡Chacalocas de Santanita! ¡Ya fue en Guajar, ya! ¡Para Chacalocchi! ¿Qué puedo hacer para no olvidarte? Yo te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato de cada vez Y me di cuenta que te sorprendo por ti Brito mi copa queriendo olvidarte Veniendo con el pelo y en amarte ¿Qué puedo hacer? ¡Yo no puedo olvidarte! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡En nuestro hogar! ¡Yo no puedo olvidarte! ¡Vuelve mi amor! ¡Ya te quiero! ¡Vuelve mi amor! ¡Ya te quiero! ¡Hola! ¡Buenas pasitas! ¡Hola, Guantarreal! ¡Hola! ¡Este es Vitor! ¡Hola! ¡Buenas pasitas! ¡Hola, Guantarreal! ¡Buenas pasitas! ¡Ahí! ¡Ganelcita, el barrosano! ¡Hola! ¡Y su guitarra de oro! ¡Oye, ya buena! ¡Qué sabor! ¡La gente chéverísima de Barrios Santos! ¡La de Nacho, el Agustino! ¡Mi hermosa Catalina Huaca! ¡Con sabor! ¡Ganelcita, el Agustino! ¡Bueno, Alejitos! ¡Bueno, Alejitos! ¡Chapalina Internacional! ¡Bueno, Alejitos! ¡Para mi país, don Laragoso! ¡Ay, en Estados Unidos! ¡Le voy a ir sin! ¡La gente la cachina, la victoria! ¿Qué puedo hacer para no olvidarte? Yo te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato de la pared Y me doy cuenta de que te sufrí loco aquí Trito mi copa, queriendo olvidarte Pero yo me intento, no lo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer para no olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, no lo pienso en amarte Vuelve mi amor, si aún te quiero Vuelve mi amor, si aún te quiero Chagapichón, Chagapichón, la gente, el acuario La voz sensual de Santanita, Huáscar Huáscar de Santanita Ya lo votaron, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para no olvidarte? Y aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, no lo pienso en amarte Vuelve mi amor, si aún te quiero Vuelve mi amor, si aún te quiero Chagapichón, Chagapichón, la gente, el dorante Huáscar Pa' la foto, pa' la foto, pa' la foto Ahí, pa' la foto Eso Oye que buena que son Trevelo, éxito Chagalitonaro Para la chile, para la chile, la chile de Santanita Salud, la chile de Santanita La chile de Santanita La chile de Santanita Bueno, hay un temita Muy hermoso, gracias a la canción